¿Qué es la reunión de Rajoy? 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 Ni la estelada va a tapar los cierres de plantas en Belviche, ni en CAPS de salud, ni la estelada va a tapar las 30 taxas que han puesto este año. Y por tanto tienen un problema, y algunos desde la oposición, se lo vamos a recordar este año, que hay no solo 23 puntos de los que no sabemos en Cataluña que ha hablado más con Rajoy, sino muchos puntos calientes y delicados, socialmente hablando y económicamente hablando, que no son tratados aquí. Por tanto, nos parece que la reunión no ha dado frutos para nada, para lo que interesa a los catalanes, no es una reunión que una y que haya sacado conclusiones positivas de trabajo. En cuanto al referéndum secesionista, nos parecía que la respuesta estaba cantada. Solo faltaría que el presidente de España aceptara romper España. Pues yo creo que es evidente que el presidente de España no puede aceptar romper España, entre otras cosas porque no depende de él. Depende de la Constitución y de la soberanía nacional que reside en conjunto del pueblo español. Por tanto, Rajoy, supongo que le ha recordado el artículo 1 de la Constitución, en la primera etapa, cuando pasa a la primera página, en el artículo 1 se recuerda que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y de que ahí emanan todos los poderes del Estado, no al revés. Espero que se lo haya recordado. En todo caso, nos parece muy triste también, digo porque no lo sabemos, pero nos parece muy triste que el presidente Rajoy se haya escondido nuevamente. Me parece que este país necesita en estos momentos presidentes y gobiernos que den la cara, que miren a los ojos a los ciudadanos, que le expliquen la verdad y que le expliquen también la reunión como esta. Mire, yo no soy separatista ni poco sospechoso de serlo, pero sí soy un ciudadano español que me gusta que el presidente de España le dé importancia a las cosas y en este caso una reunión con un presidente autonómico que lanza un desafío secesionista al Estado y al país merece una explicación de esa reunión de más de dos horas entre el presidente nacional y el presidente autonómico. No me imagino a Obama escapándose por el Senado, por el parking de un Senado, no me imagino a Hollande, a Merkel, a todos los líderes europeos prácticamente, no me imagino a ninguno de ellos esquivando un debate como este. Porque yo creo que hay que comunicar y explicar las cosas a la gente y Rajoy es nuestro presidente, aunque no le hayamos votado muchos y tiene que dar la cara. Por tanto, no nos ha gustado la actitud triste del presidente Rajoy porque creo que más que un comunicado de prensa lo que merece es una rueda de prensa, una explicación pública, ya que ellos mismos le habían dado mucha importancia a esta reunión. Y finalmente hay que recordar que después de lo que ha pasado con Puyol, después de esta semana trágica para la familia Puyol y para el nacionalismo, es evidente que ya no nos sirve en aquellos eslogans victimistas y nacionalistas, ya no sirve el España nos roba, ya no vale porque nos roban aquí en casa, ya no sirve el contra Cataluña porque es que los que denunciamos la corrupción en Cataluña también somos catalanes y los que lo hacen desde el conjunto de España no atacan a Cataluña sino a la corrupción. Y tampoco nos vale el axón o toca. Ustedes recordarán como periodistas algunos el axón o toca que era la frase preferida del presidente Puyol para que no le tocaran muchas veces algunos asuntos. Pues mire, axón o toca se ha acabado y yo espero que la fiscalía no utilice ni acepte el axón o toca y actúe y por tanto investigue los casos de corrupción, te llames Puyol, te llames García López, Urdangarín, Gürtel o como te llames. Y por tanto nosotros simplemente queremos que en este país haga justicia y cuando uno comete delitos y cuando uno ha sido presidente pues tiene que dar la cara. Por eso, acabo con esto, recuerdo que Ciudadanos ha impulsado una solicitud de comparecencia urgente del presidente Puyol ahora ya, si puede ser mañana o pasado mejor y si no durante la diputación permanente. Y le pedimos a Convergencia Unión que la apoye, que le dé apoyo a una petición que simplemente es transparente. Una petición de que comparezca un señor que cobra hasta la fecha, cobraba una pensión vitalicia, tenía una oficina abierta en el centro de Barcelona, tenía funcionarios a su disposición y ha sido presidente de la Generalitat 23 años ni más ni menos. Nos parecen motivos suficientes para que dé la cara en este Parlamento que le ha pagado el sueldo durante tantos años y nos explique el origen del dinero. Que no nos explique cuentos familiares ni lo que le explica a sus cuñados ni a sus hermanas, que no nos importa, sino que nos explique de dónde procede ese dinero y cuál es el origen y por qué no lo declaró. Porque yo creo que lo importante aquí es saber por qué no declaró ese dinero y por tanto sospechamos que el origen puede ser ilícito. Queremos saber si ese dinero procede de la línea 9 del metro, procede de la ciudad judicial, todas esas carpetas que había en el caso Palau, si procede del caso de la CITV, de dónde procede el dinero que tiene la familia Puyol, las millonadas que tienen los Puyol, siendo presidentes de la Generalitat. Yo he visto el sueldo de presidente de la Generalitat o el sueldo de presidente de un grupo valentario diputado y les digo yo que con eso no da para tener millones y millones y millones de euros en cuentas en Suiza, en Andorra o en Chester.